El Domo Polideportivo de la Zona 13 se vistió de gala para recibir a las mejores selecciones de la región que compitieron por la supremacía de la Copa Panamericana Norseca Sub-19 de Volleyball de Sala 2023. Con saques certeros, potentes remates y grandes jugadas, durante una semana los exteros de Puerto Rico, Surinam, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Estados Unidos, México y Guatemala nos llenaron de emoción. Al final, el podio fue para el conjunto de Estados Unidos de América, que se coronó por segundo año consecutivo en nuestro país tras vencer tres sets a cero a México, y el tercer puesto fue para Puerto Rico. Guatemala se ubicó en la quinta posición como la segunda selección de Centroamérica detrás de Costa Rica, que fue cuarto lugar. El proceso juvenil de la Federación de Volleyball continuará de la mano de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que conjuntamente promueven las selecciones de segunda y tercera línea, con miras a sus próximos eventos internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!